Saludos, soy el Coronel de Aviación Héctor Puebla Aguirre, Director del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago, en Chile. Tengo el privilegio de darle la bienvenida a este programa de e-learning que ofrece en cooperación con el Instituto para Formación en Operaciones de Paz. Aquí, en SECOPAC, desarrollamos y proporcionamos cursos y programas de formación reconocidos a nivel internacional. para capacitar al personal de mantenimiento de paz con las habilidades y competencias necesarias para cumplir en el presente y futuro en operaciones de paz y de seguridad. SECOPAC está en colaboración con POTI para proporcionar cursos de aprendizaje electrónico sobre el apoyo a la paz, ayuda humanitaria y operaciones de seguridad. De matrícula gratuita para todos nuestros alumnos, el cumplimiento con éxito de estos cursos de e-learning asegurará que los participantes de estos cursos tendrán una base de estos temas antes de participar en la formación presencial aquí en SECOPAC. Y también permitirá a nuestros alumnos seguir estudiando cualquier tema de mantenimiento de paz dentro del currículum de POTI después de concluir su tiempo aquí en este centro. Estamos muy agradecidos con POTI por esta oportunidad y asociación y nos gustaría animarles a ustedes, nuestros estudiantes, de tomar ventaja del amplio currículum que está disponible para ustedes. Gracias y les deseo mucho éxito en sus estudios.